... Pero es innegable que, por supuesto, todos los focos aquel pasado viernes estaban puestos en la Torre Eiffel. Si yo les dijera que un uvetense trabaja en la Torre Eiffel, sería maravilloso poder contar con él y poder hablar unos minutitos. Pues saludamos a José Luis Ruiz, que es ascensorista en la Torre Eiffel y es uvetense. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos, más que contar nosotros, cuéntanos tú, pues no sé, el ambiente que estás viviendo en la ciudad, cómo está siendo también tu trabajo en estos días, porque entiendo que serán días de mucha influencia y días de muchísima actividad, ¿no?, frenética en París. Pues en contra de lo que la gente piensa están siendo unos días bastante tranquilos. Ah, mira. Primero, porque en la semana que precedió a la inauguración se necesitaba un permiso especial de la policía para acceder a ciertos sitios cercanos al Sena y la Torre ha estado muy tranquila. En realidad, desde 2020, justo desde el desconfinamiento, no hemos pasado un mes de julio tan tranquilo en la Torre. Entonces, también los precios se han puesto muy caros por la excusa de la Olimpiada y entonces yo creo que la gente que quiere visitar París, pero no específicamente por los Juegos Olímpicos, lo ha dejado cuatro años. Entonces París está con un ambiente olímpico muy chulo, pero muy tranquilo. Ah, bueno. Oye, pues teníamos quizás a lo mejor una imagen un poco cambiada respecto aquí de lo que en primer momento se percibe. Bueno, la pregunta del millón, en tu caso, para conocerte también un poquito más de cerca, es cómo llegas a París, cómo llegas a la Torre Eiffel y bueno, entiendo que tu trabajo puede ser muy valorado por muchos de los que nos escuchan. Ser ascensorista de la Torre Eiffel, pues en fin, no sé, puede ser el sueño de bastante gente porque tienes un monumento maravilloso, icónico del mundo, pues lo tienes al alcance de la mano cada vez que vas a trabajar. Sí, bueno, yo llegué a París en 2001 con un contrato de siete meses de auxiliar de conversación en un instituto para ser profesor de español y un año después me apetecía quedarme un poco y me metí en la página web de la oficina de desempleo. Y nada, poniendo los idiomas que hablaba y un poco el currículum que tenía, me salió esta oferta de empleo. Entonces llego aquí en la Torre desde el 1 de abril de 2003. Fíjate, fíjate. Bueno, y desde entonces, pues incontables la cantidad de turistas que han pasado por tus manos. ¿En qué consiste realmente tu trabajo? Te iba a contestar antes de que me hicieras la pregunta porque cada vez que oigo lo de ascensorista me da un poco, el ascensor constituye aproximadamente un 15% de mi tiempo de trabajo. Yo estoy informando todo el día a los clientes que llegan bastante perdidos y dando información en varios idiomas, controlando los chiques y sobre todo las plantas, guiándolos y desde hace un año también estoy haciendo visitas guiadas. O sea, guía de la Torre Eiffel sería mucho más preciso evidentemente el término. Aquí se traduce... el problema es que la traducción es muy... Bueno, no existe, yo ni siquiera en inglés ni en alemán he conseguido una traducción del puesto específico de trabajo. Entonces yo generalmente digo azafato porque da una idea un poco más general de lo que supone una persona que se encarga de un monumento. Bueno, no sé, volvemos también un poco al principio porque verdaderamente nos contabas que es verdad que este año está siendo una excepción, pero entiendo que los meses de julio y agosto tienen que ser meses con mucha carga de trabajo. ¿Tenéis una media de anualmente cuántos turistas pasan por la Torre Eiffel? La media anual creo que está en 18.000 y el récord creo que fue un 15 de agosto que llegamos a 35.000. Creo que es exactamente la población de Úbeda en un día. ¿En un solo día? Madre mía, madre mía. Bueno, entiendo que evidentemente tienes que estar pendiente de todo. En fin, se hace... La verdad que la cantidad que nos has reflejado choca un poco, ¿eh? 35.000 personas en un solo día. Son días en los que uno acaba bastante cansado, la verdad. El verano es bastante duro. Yo estoy agradeciendo la paz y la calma que están trayendo los Juegos Olímpicos a París porque me estoy beneficiando, la verdad. Bueno, de lo que sí que nos puedes hablar quizás es del ambiente que en la ciudad sí que se respira. A lo mejor no tanto en tu trabajo por las dificultades que nos has comentado para llegar a acceder a la Torre Eiffel. El Sena también está siendo muy vigilado. Foco también de ciertas polémicas sobre si puede ser apto para el baño o si no. Pero al margen de todo eso, el ambiente que se respira en París, cuéntanos qué tal, porque tiene que ser una solta delicia. El ambiente, incluso los turistas que llegan a la Torre, se ve otra actitud que la habitual. O sea, se nota que el ambiente olímpico está en el ambiente. Y si hablas de polémica, voy a escuchar la radio que llevan probando el agua desde las 2 de la mañana. Creo que esta madrugada han dado la luz verde para que se celebre, porque como ha estado lloviendo otra vez esta noche, no estaba muy claro. Pero parece ser que sí que habrá actividad lona hoy. Y hablando de polémica, no sé si ves la pasarela que tengo justo detrás. Aquí es donde se representó el ágape de los dioses. Ese que ha dado tanto que hablar, por desgracia, porque la verdad es que en Plepic no había ninguna. Claro, claro. Bueno, son comentarios y son debates que se generan fruto de la ceremonia, pero bueno, yo creo que evidentemente la Torre Eiffel tuvo el protagonismo que se merecía. Bueno, yo creo que también se ha quedado como icónica la actuación de Céline Dion en esa planta. No sé, también tú que parte de tu corazoncito está en la Torre Eiffel. ¿Cómo viviste también ese momento? Porque, no sé, se nos pusieron... Yo creo que se le puso los pelos de punta a todo el mundo. Muchísima emoción. La información se filtró un par de días antes. Y yo, pretextando que iba buscando una cosa para el trabajo, entré en el camerino. Y muy emocionante porque, aunque no hubiera nada en ese momento, yo sabía que ella iba a pasar por ahí. El 26, por motivos de seguridad, la Torre Eiffel estuvo cerrada. Y solo hubo un par de voluntarios que fueron a trabajar. Yo vi la ceremonia desde casa, pero tengo dos amigas del trabajo que estuvieron hablando con ellas. Que tienen un vídeo en el que hablan con mucha amabilidad y en el que ella les desea mucha suerte en el trabajo. Y mucha emoción. Yo cuando la vi encima del techo del restaurante de la primera planta, me emocioné muchísimo, la verdad. No sé, también quizás un poco por conocer la historia que ha vivido con su enfermedad, el proceso de recuperación, de superación. Volver a aprender a cantar que una artista de primer nivel... Claro, como uno conoce la canción y la entiende, es que habla exactamente de eso. Que le habla al amor de una forma en la que se dirige a la persona en caso de que la pierda. Y ella ha perdido a su marido hace poco. Entonces, cada frase de esa canción en realidad también estaba hablando un poco de ella. Entonces, muy bonito, muy bonito, la verdad. Sí, señor. La verdad que se nos pusieron los pelos de punta absolutamente a todos. Pues, qué decirte, José Luis, pues que gracias a ti Uveda tiene un pedacito de sí misma en París. Y, por supuesto, también en unos Juegos Olímpicos. Qué bonito, qué historia más chula. Sí, y además una parte de la torre se irá físicamente a España. Porque no sé si sabes que cada medalla olímpica tiene 18 gramos de Torre Eiffel. Pues, al menos ya tenemos alguna que otra. Con lo cual, bueno, pues esos trocitos de Torre Eiffel, de alguna u otra forma, también... A ver si conseguimos que haya más de uno, más de dos trocitos, los que se vengan para acá, para España, después de estos Juegos Olímpicos. Esperemos que sí, claro. Bueno, pues, José Luis, qué decirte, que muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos hecho un hueco en unos días de agenda complicada. Y, pues, qué decirte, que un placer inmenso el poder haber hablado contigo, con este telón de fondo tan exquisito y tan maravilloso. Y, bueno, pues, que nos alegramos mucho de que Úbeda esté tan cerquita de un monumento con una trascendencia mundial y global. Muchísimas gracias y un abrazo enorme desde tu Úbeda. Gracias a vosotros. Y, nada, pues, voy que la Torre me está esperando. Un abrazo. Otro abrazo para ti, José Luis. Gracias. Hasta luego. Chau. 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 Chau.